Este jueves 9 de mayo jugamos nuestro primer Clásico Señor. Y queremos disfrutarlo con las tribunas llenas de familiares y amigos. Vamos a seguir demostrando que los uruguayos podemos disfrutar del fútbol en familia. Vení a alentar a tu cuadro. No a insultar a lo contrario. El respeto ante todo. El respeto ante todo. Este jueves 9 de mayo vení con tu familia. Este Clásico lo ganamos todos. Este Clásico lo ganamos todos. Clásico lo ganamos todos.